Bueno, esto es una mini charla, una charla de testing funcional. La idea es un pantallazo de más o menos qué hacemos en Canonical. Yo trabajo en Canonical, que básicamente desarrolla Ubuntu. Yo no estoy en la parte de Unity, de Shell, de esas cosas. Así que para la gente que lo usa y si quiere quejar conmigo, no soy la persona adecuada. Está el bug tracker, pueden levantar bugs, como quieran. Esas cosas así y levantar el tema. Estoy más del lado de las cosas que por ahí no se den mucho. Otra cosa que tengo que decir es que cuando propuse hacer esto, estaba en un área y ahora ya no lo estoy más. Así que está un poco oxidado el conocimiento acá, pero la base todavía está. Y básicamente lo que quería mostrar es un par de herramientas así como, no sé, ¿alguien conoce UnityTest? Es para hacer, bueno, también tengo que decir que esto no es una charla de TDD, ni se acerca a TDD, y no es una charla de cómo hacer UnityTesting. No se acerca a nada tampoco. La idea es usar test tools para hacer pruebas funcionales, mostrar Expresser, que es una herramienta que captura, usa capturas para encontrar cosas, y autopilot, que es una herramienta que se hizo para probar Unity de forma funcional en su momento. Y ahora está un poco más extendido para otras cosas también. Entonces, test tools, básicamente, ¿por qué digo test tools y no UnityTest? Y es más lindo ver cómo se pueden escribir asserts. Básicamente, en vez de escribir assert equals, assert, no sé, cosa, with exception y esperar algo, uno puede escribir de una forma mucho más legible, como assert that, builder build, por ejemplo, eso no, no hace un, levanta una excepción de que no está implementado, y yo lo único que tengo que acertar es que raises, not implemented error, el problema, lo que sea, que levanten la excepción. Esa es una forma muy peor, así, después de leer y ver, ah, esto hace esto, y bueno, lo hace legible. Este es el caso de un assert equals, en UnityTest sería assert equals uno, uno, assert equals, mi variable tiene esto, a usar matchers, que está mucho mejor, mucho más copado, entonces yo leo, si leyeran en inglés, sería assert that one equals one, que sería en castellano, acercerarse de que uno es igual a uno, en vez de la forma más, menos legible de assert equals, o esas cosas. Por otro lado, tiene algo, el test tool tiene algo que está muy bueno, que es add cleanup y add exception, que se puede poner en el setup, que básicamente, add cleanup es cada vez que termina un test, yo puedo juntar un montón de cosas, y ponerlo como parte del test, o hacer add one exception, si sea una excepción, puedo hacer algo medio loco con el test, pegarle los logs, pegarle un video, lo que sea, que en el caso de autopilot, lo hace justamente. Los errores son más fáciles de leer también con test tools, básicamente tengo ahí un mismatch error, dos distintos de uno, es un error de tipo mismatch, y te da un mensaje más claro que unit test, el caso de equals no es el más feliz de todos, para decir que es más fácil, pero por ejemplo, si yo agarro y me creo mi propio matcher, el matcher es, es el que dice equals ahí, es el matcher, básicamente lo que estoy diciendo es, asegúrate de que esto que te pasa acá es, tiene esto, entonces, yo en mi caso particular, en un caso particular, tenía un montón de señales que me llegaban, y no podía estar bloqueándolos paso a paso, entonces tenía que capturarlos todos, es un caso muy particular, tenía que capturarlos todos, y después probaba si alguna vez sucedió esto, y cuántas veces, y esas cosas, entonces en ese momento me creé mi propio matcher, que básicamente tiene dos partes, o sea, la clase, el nombre de la clase, y después el string ese, que sería lo que devolvería en caso de error, y después el match, que sería lo que se ejecuta para matchear, entonces yo tengo, en este caso, diría, assert that, mi conjunto de señales, singular occurred at least, o por lo menos ocurrió la señal, esta, el señal, qué sé yo, network manager disconnected, tres veces. si tengo una lógica ahí, que hace eso, entonces si devuelvo none, la assertion pasa, si no, tengo una, una clase que puedo invocar, que es signal occurred list mismatch, le paso mis parámetros, y básicamente lo que hace es, crearte ese error, o mensaje error más lindo, entonces cuando tienes todas las listas de fallas, y en vez de tener una cosa ilegible, de uno igual a distinto, de dos, dos igual a, qué sé yo, diccionario, comparaciones medias raras, puedes crear un mensaje más feliz, para leer en el día a día, en el caso de este, por ejemplo, yo tenía dos tipos de formas de fallar, una que no existe la señal, en la lista de señales que yo estaba esperando, otra que, no ocurrió la cantidad de veces que yo estaba esperando, puedo cambiar los mensajes de error, que estoy generando para eso, cuando falla la prueba, y tener un, como una, un cerceramiento más, preciso de por qué falló, y legible al instante. Bueno, y otra cosa que tiene, también muy bueno, es que puedo combinar los matchers, entonces, este es un ejemplo, de la página directamente, puedo comparar de que, que si un string empieza con algo, y termina con algo, los combino, en vez de usar dos hazards, los combino, y después digo, asegurarte de que, underground termine, y empiece con un nd, y ese va a pasar, el segundo va a fallar, digamos, y uno de los matchers va a fallar, y va a decir por qué, que básicamente, es algo bien simple. Entonces, test tools, Expresser, Expresser es una herramienta, que usa, algoritmos gráficos, para encontrar cosas en la pantalla, y, y generar acciones a través de eso, a mí, honestamente, no es algo que prefiero usar, está bueno cuando no queda otra, porque, bueno, ¿por qué es malo? En mi opinión, es malo porque, generalmente, el diseño, los glitches gráficos, o las partes gráficas, una aplicación, generalmente cambian de seguido, por ahí te cambian el color de algo, y tienes que, generar todos tus, tus test de vuelta, porque hace matching gráfico, entonces, básicamente, yo tengo una captura de pantalla, de algo, o algo, un PNG, que digo, bueno, comparar este PNG, y buscarlo en la pantalla, y si cambia eso, fallan todos mis test, en ese sentido. ¿Vas a decir, con pixel a pixel? Usa OpenCV y NumPy, yo de esas partes, no estoy metido adentro, es una componente más, más importante, digamos, que tiene para, para hacer, todas estas cosas que hace, y usa algunos algoritmos, ahí medio raros, de OpenCV, para, para ver si la imagen, es parecida o no, no es un, no es pixel a pixel, perdón, sí, no es pixel a pixel, porque si, y vamos al ejemplo, que voy a mostrar, ese es mi machete, primero voy a ver las imágenes, y las propiedades, las imágenes, en sí, es, yo acá tengo, todas las imágenes que, bueno, tengo una sola, que es mi, dash.png, para que no le dé bien de ahí, es básicamente ese iconito, ese iconito, corresponde al, al dash, que es esto, para que no se sepa, el dash, cuando yo le hago click, abre esto, y, todas las imágenes, tienen, propiedades, esas propiedades, básicamente es, bueno, el nombre que le da, a la imagen, dash, el nombre del archivo, la similitud, con la que le voy a encontrar, y también tiene algo, que se llama focus delta, que es, cuando yo la encuentro, si yo crece un click, que delta le doy, por default, cero cero, es el centro del, del, del matching, eso es, eso es básicamente, la configuración de expresser, se imaginan que, por cada, acción que quieran generar, en algo, tienen que encontrar, el lugar, digamos, tienen que generar, un screenshot, o lo que sea, del, o tienen que considerar, el asset de la imagen, para encontrarlo, entonces, el, el test en si, a ver si se ve bien, con dat, es un bim, no tengo, bueno, es tan simple, como esto, este es un ejemplo, muy, muy simple, pero, importo, expresser, importo, pero para tener, el path a mis imágenes, cuando me creo, mi, mi instancia de expresser, cargo las imágenes, y le digo, hacerme click en dash, entonces, si yo ejecuto eso, básicamente va a pasar un rato, le cambié el contraste, va a encontrar eso, el mouse se movió ahí, y abre el dash, básicamente hizo un click, si, ahora el caso del tema, de pixel a pixel, esas cosas, que vos me decías, si yo voy al, 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 expresser in y este, acá está encontrando, una similitud de 0.5, si yo le cambio a 0.9, y hago esto, eh, básicamente, eventualmente, porque, toma su tiempo para buscar, eventualmente, falla, diciendo que no encontró, una similitud, en la pantalla con eso, y también, tiene unos problemas, que se puede confundir, puede encontrar, otra similitud, eh, tiene un problema también, de que, si hay, partes de imágenes, que son iguales, en la pantalla, puede encontrar la equivocada, y bueno, esas son todas las cosas malas, que tiene, eh, algunas cosas buenas, es que, bueno, aparte de tener eso, tiene el focus delta, que yo puedo decir, bueno, encontrame la imagen, creo que estaba en 0.5 esto, y yo puedo decir, hacemos un click, pero no acá, sino en, en, ¿qué hice? 10.10, entonces cuando, me hace un click, bueno, un poquito más abajo, termino haciendo click, arriba del dash, aparte de eso, tiene un, aparte del click, tiene un wait for, que, yo puedo esperar, por ejemplo, que aparezca esto, o sea, el siguiente sentencia, puede hacer wait for, esta imagen, eh, y cuando termina el wait for, eh, pasa exitosamente, y después puedo decir, escribite esto acá, y, y bueno, todo eso, pero, es una captura de pantalla, por cada acción que quería hacer, y, yo no quería entrar en ese perno, para mostrar un simple ejemplo, cómo se usa esto, bueno, eso es Expresser, básicamente, es muy simple, es muy pavo, eh, pero, si estás en el apuro, para ver, automatizar algo así, medio rápido, ahí está. Puedo, con una pregunta, lo han usado una vez, para encontrar, pero, ¿texto? Podés encontrar texto, pero, depende mucho también, si él te cambia el font, perdiste, eh, no, 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 no hay con qué darle, un Comic Sans, contra un, un console, es, totalmente, no, no hay posibilidad, hacer una especie de OCR, de reconocimiento, de texto, de un post, claro, no sabría decirte, pero creo que no lo tiene, casi seguro que no lo tiene, no lo uso, como dije, no me gusta, pero lo dije, lo muestro, porque hay gente que le gusta, no sé, y también te saca, saca del apuro, en teoría, Expresser, en un futuro, lo vamos a combinar con Autopilot, y Autopilot, eh, trabaja de otra forma, pero no, a veces no puede ver todo, entonces, Expresser sería un complemento para eso, eh, volviendo a la presentación, o sea, ahí, bueno, ver test, exclusión, lo hice todo, Autopilot, es un poco distinto, eh, en vez de buscar imagen en la pantalla, eh, agarra las propiedades de, de, de Unity, de, de tus aplicaciones Qt, o tus aplicaciones GTK, y usa eso para cerciorarse de que ciertas cosas sucedieron, o para encontrar objetos y esas cosas en la pantalla, eh, básicamente, en Unity, se exportan todas las propiedades por Divas, y para Qt, y GTK, hay unos plugins, de, que, para Qt, y GTK, respectivamente, que, hacen que eso se pueda exportar también por Divas, eh, bueno, es el, principal, el principal sistema de prueba para Unity, eh, están todos los test, hace un app, get install Unity, autopilot, y se bajan todos los test, y lo pueden ver, lo pueden jugar, lo pueden ejecutar en sus máquinas, y también, si alguien quiere escribir, también puede hacerlo, jajaja, eso, siempre es bienvenido, bueno, los componentes generales, usa test tools, con matchers personalizados, tiene un matcher que se llama Eventually, Eventually, Eventually es un matcher, básicamente, que es, eh, hacer that, eh, icono, eventually, eh, appears, aparece alguna vez, entonces, eventually, básicamente, tiene un timeout, y espera un cierto tiempo, antes de hacer el hacer, nada más, eh, sí, me ayuda de, de ayuda de autopilot, que, si tenés una aplicación soportada, como que te ayuda a ver todo tu, tu árbol de, de, de propiedades, objetos, o como quieran llamarlo, y, tiene algo que se llama emuladores, que, eh, sirven para interactuar con el sistema, los emuladores son, eh, son cosas simples, son abstracciones, eh, al, al sistema, por ejemplo, hay un emulador para el dash, que, dash, eh, asegúrate que está visible, dash, eh, show, dash, hide, cosas así, o mouse click, o cosas así más generales, con, con X11, en ese sentido, que usa, justamente, Xlib para hacer todas las acciones, y también tiene cosas para los lens, y todas las cosas de Unity, y si yo escribo mis, test, eh, para mi aplicación, también puedo crear un emulador para mi aplicación, que, que traiga un poco de las cosas, pero básicamente usa, la emuladora que está mal escrita ahí, estoy viendo, bueno, entonces, una mini aplicación hecha con QML, eh, que, que básicamente, va a mostrar más o menos cómo funciona esto, es muy simple para no perder el foco de, de, de lo que quiero mostrar, entonces, el, el QML, bueno, como no se ve nada, eh, va a estar, es algo muy simple, es un rectángulo, que tiene un mouse area, tiene un rectángulo, tiene una, un object name, esto es lo más importante de, que, que hay que definir para que autopilot pueda funcionar bien, se llama, my rect, nada más, eh, y, bueno, esto es QML, no hay nada, nada especial acá, lo único que quería decir es que, el object name tiene que estar definido para que, autopilot pueda funcionar, también usa el ID, pero, el ID es algo que puede cambiar, entonces, como que no, es una parte privada de autopilot, hay que usar el object name, el object name, bueno, entonces la aplicación funcionando, es básicamente, para que lo vean, eh, es eso, yo clic, y cambio eso a rojo, nada más, la prueba va a ser eso, va a ser un, va a buscar la, la aplicación, va a hacer un clic, y la va a convertir en rojo, entonces, yo, eh, para levantar con el, la aplicación esta con el, y después exportar todas sus propiedades, levanto con testability, testability va a levantar la aplicación, entonces yo con, ah, no sé si la va a ver, con diffi, ¿se ve eso? ¿se ve bien? un segundo, lo puedo arreglar capaz, ahí se ve mejor parece, eh, entonces busco, autopilot, ¿a dónde está? no, getState, se me duele, el, todo el tema del árbol, se accede con expath, básicamente, entonces yo voy poniendo, esto es una, una muestra muy rápida, de que va haciendo, creí mal, ahora vuelvo a esto, eh, mi memoria es media mala, yo si levanto, eh, tengo la aplicación, va a ser rey, que voy, si levanto autopilot, con autopilot this, voy a ver todas esas cosas, que quise estar accediendo, por, eh, por, eh, por divas directamente, esto es lo mismo, entonces, acá puedo ver todo lo que está exportando, del, 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 de mi aplicación, y estoy viendo todas las propiedades, y todas las cosas que tiene, eh, esto es lo que autopilot usa para acceder a, a, para encontrar las cosas, entonces, yo voy al, al test en sí de autopilot, autopilot, esto de cambiar la resolución me afectó, Básicamente lo que tengo es, eh, esto, esto, el, main get window mouse area, es, está ayudado por un, por uno de los, eh, por uno de los emuladores, y lo mismo que el get sum rect, también es en los emuladores, eh, pero básicamente, esto me va a, me va a volver el, el mouse area, esto me va a volver sum rect, entonces yo puedo decir, move el mouse al mouse area, y después hacer un click, y después asegurate de que, sum rect, el color, que es una de las propiedades, eventualmente, es rojo, eso es todo lo que hace, eh, esto, entonces si yo hago, yo list, autopilot también tiene esa funcionalidad, busca todos los test que están ahí adentro, eh, y puedo, eh, ejecutar el test, así, llamándolo por el nombre completo, puedo poner asterisco, eh, y va a llamar el, solo el, el test que, perdón, puedo poner el test con el nombre completo, puedo poner autopilot punto asterisco, puedo poner, autopilot test punto asterisco, puedo poner acá, al asterisco, en cualquier lado, y va a encontrar todo el path, este es un ejemplo muy simple acá, pero, y tiene muy pocos, y va a encontrar, va a hacer clack, tick, va a funcionar, eso es, el test es muy simple, pero, la forma en que, que trabaja, es, usando las propiedades, esas que mostré en el, en el autopilot beast, y es mucho más, reproducible, porque no depende de, de lo que se ve, depende de lo que, o sea, autopilot nunca va a saber si eso, realmente fue rojo, solo va a saber que la propiedad dice que es rojo, pero yo, humanamente, puedo estar viendo otra cosa, que es donde, Expresser sí puede ayudar, que es la parte complementaria, entonces, por otro lado, nombré mal mis tabs, por eso me estoy perdiendo, eh, por otro lado, tengo este, eh, este, un pedazo de la suite de, de autopilot, tengo un test que hace el tema de, de reveal, es el mismo test que, que más o menos hice con, con, con Expresser, solo que mucho más simple, este es todo el test, es test, dash reveal, se asegura que, que esté visible, el, el, el dash, y después se asegura que, que esté, oculto, nada más, eh, yo ejecuto eso, hace eso, y lo esconde, y después, termina pasando, nada más, es, mucho más simple que, que el otro, es, pero nunca, nunca voy a ver, o sea, acá corro el riesgo de que, si hay un bug en compis, por ejemplo, que hace que no se vea el dash, cuando yo aprieto eso, eh, autopilot va a pensar que funcionó, porque las propiedades van a decir, si yo me mostré, si yo me oculté, acá, eh, eh, no, no va a saber nunca eso, o sea, eh, porque no hace ni un matching visual, no se fija visualmente, si aparece algo en la pantalla o no, realmente, eh, ya lo mostré, y bueno, cerrando básicamente, eh, test tools, lo pueden encontrar ahí, eh, si lo quieren, expresser, si lo quieren agregar desde, está en un PPA, está en el expresser team, instalan Python expresser, eh, y autopilot, ahí está la documentación, y, bueno, tienen el tema de, Python Autopilot, que es el Autopilot general, ese funciona directamente con, con Unity, y después tienen el Autopilot Qt, Autopilot Qt 5, eh, depende de si están en Qt 4, o en Qt 5, y, el de GTK también está, pero no me acuerdo como es, y no lo uso, y no me gusta, así que, eso es todo, si alguien tiene una pregunta, media hora, ¿no? ¿Niuna pregunta? ¿Nada? Solamente podés usarlo, como que este, que hay que decir, ¿no? Podés hacer un plugin, si querés, si vos haces un plugin. Lo que sea que es Unity, Y lo que sea que es Unity. Y Unity, claro. Si, si haces un, si haces un plugin, si tenés, qué sé yo, WX widgets, y WX widgets, porque básicamente lo que hacen, eh, los plugins de esto, es exportar el modelo de objetos, de la aplicación, a Divas, para que Autopile lo pueda encontrar, usando XPath. Eso es todo lo que hace. Si, si, si WX widgets, hace eso, de exportar todas sus, sus cosas, o Mozilla, eh, Gecko, no, Gecko es el renderer, Chrome, Chrome, si Mozilla hace, Exul, perdón, ahí está, hace, puedas, tiene un árbol así, tipo de, de objetos, que vos puedas exportar por Divas, Autopile lo vas a encontrar, lo vas a poder usar tranquilamente. Mientras uses, tengas una forma de poder taggear tus, eh, tus widgets, vas a poder usarlo, tranquilamente. Puedes crear un stub también, si quieres probar, y, y Autopile va a pensar que existe algo, y, y va a hacer cosas, y, y bueno, no vas a ver nada, porque va a trabajar sobre un stub, pero, el objetivo, es, totalmente tonto, en ese sentido. ¿Otra pregunta? Bueno, fin. Gracias.